Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARP. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos viendo qué era la herencia, explicando un poco el concepto de herencia, la utilidad de la herencia a la hora de programar en lenguajes orientados a objetos como C-SARP. Vamos a ver en este vídeo por fin cuál es la sintaxis de la herencia en C-SARP. Esto es lo que varía respecto a otros lenguajes de programación. Vamos a ver los conceptos de superclases y subclases, muy sencillo. Y vamos a hablar también de una clase muy especial que tiene la librería de clases de C-SARP, la librería de clases del .NET Framework, que es la clase Object. Es una clase importantísima si hablamos de la herencia. Y para hablar de todo esto, vamos a intentar reproducir en un nuevo proyecto un diseño de herencia como el que vimos en el vídeo anterior. Recordar que uno de los ejemplos que vimos consistía en tener una clase Mamíferos, con una serie de características comunes a los caballos, los humanos y los gorilas. Y debajo de esta clase Mamíferos, vamos a crear estas tres clases, caballo humano y gorila, heredando las tres de Mamíferos. Y vamos a ver desde Visual Studio el funcionamiento de la herencia en acción. Así que vamos a ello. Bien, para ver esto, vamos a crear un proyecto nuevo, por lo menos yo. Así que archivo, nuevo, proyecto, aplicación de consola.net core, nombre de este proyecto. Bueno, pues vamos a llamar a este proyecto, por ejemplo, proyecto herencia. La H de herencia con mayúscula. Pulsamos en aceptar y dejamos que Visual Studio cree el proyecto. Aquí está. Vamos a prescindir de la instrucción Console.WriteLine, que nos incluye siempre Visual Studio por defecto. Tenemos aquí la clase principal, ClassProgram, con su método Main. Y vamos a comenzar a diseñar la herencia a continuación de esta clase principal. Así que localizamos la llave de cierre de la clase Program y a continuación vamos a crear la clase Mamíferos. Bueno, pues ClassMamíferos. Abrimos la llave, la cerramos. Se supone que en esta clase, que va a ser la que esté en la cúspide de la jerarquía de la herencia, tenemos que programar las características comunes a todos los mamíferos. Claro que esto sería muy largo, ¿no? Las características comunes de todos los mamíferos, bueno, para empezar yo no las sé porque no soy biólogo y luego son muchísimas, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos muy sencillos. Vamos a decir que los mamíferos, pues en principio respiran y que los mamíferos además cuidan de sus crías. Y esto lo vamos a hacer con dos métodos. El primero, Public Void, respirar. ¿Qué es lo que va a tener en su interior este método? Simplemente un mensaje por consola que diga, soy capaz de respirar. Como podéis comprobar, estos ejemplos solo tienen como finalidad explicar el concepto de la herencia. Utilidad no tienen ninguna. Luego lo iremos complicando a lo largo del curso y le iremos dando utilidad. Vamos a crear dentro de la clase Mamíferos el segundo método, que es cuidar crías. Public Void, Cuidar Crías. Crías. Abrimos la llave, la cerramos y aquí también un mensaje en consola. Simplemente que diga, por ejemplo, cuido de mis crías hasta que se valgan por sí solas. O lo que queráis poner. La clase Mamíferos la damos por terminada. Vamos a crear ahora las clases que están por debajo de la herencia, en la jerarquía, en mamíferos. Por debajo de mamíferos. Y que heredan de mamíferos. Vamos con la primera de ellas, que va a ser la clase Caballo. Localizamos la llave de cierre de la clase Mamíferos y a continuación creamos la clase Caballo. Y aquí viene la novedad y lo importante de este vídeo. ¿Cuál es la sintaxis en C-SARP para especificar que esta clase Caballo hereda de la clase Mamíferos que acabamos de crear? La sintaxis es dos puntos. Y a continuación, nombre de la clase de la que heredamos. Abrimos llave y cerramos. Ya está. Así de sencillo. Con esto, lo que acabamos de hacer implícitamente, aunque no lo veáis, luego lo comprobaremos, es escribir dentro de la clase Caballo estos dos métodos. Cuidar crías y respirar, que está por aquí arriba. No lo hemos escrito, pero implícitamente están. Ahí viene la utilidad de la herencia que mencionamos en el vídeo anterior. Reutilización de código. Si un caballo respira y cuida de sus crías, no necesito volverlo a programar. Simplemente indicando que hereda de mamíferos es como si ya lo hubiera hecho. Pero como digo eso, lo veremos después en acción. Bueno, además de respirar y cuidar crías, los caballos hacen muchas más cosas. Y cosas que son propias solo de los caballos. Por ejemplo, un caballo galopa. Bueno, pues vamos a decirle public void galopar. Y aquí simplemente un mensaje en consola que diga soy capaz de galopar. Esto es algo que solamente hacen los caballos y algún que otro mamífero. Pero no lo hace, por ejemplo, una ballena, que también sería un mamífero. Solamente lo hace el caballo. De momento la clase Caballo la vamos a dejar así. Sigamos diseñando la herencia. Vamos a diseñar ahora la clase Humano. Bueno, pues Clash Humano y tenemos que indicar que hereda de mamíferos. Pues de nuevo la sintaxis. Dos puntos. Mamíferos. Abrimos y cerramos llave nuevamente. Aquí, al heredar de mamíferos, aunque no lo vemos, implícitamente hemos escrito el método respirar y el método cuidar crías. Porque un humano respira y cuida crías. Y ahora pues vamos con el comportamiento exclusivo del humano. Igual que un caballo es el único capaz de galopar, el único entre comillas. Hay más animales por ahí que galopan. El humano también hará cosas que es exclusiva del humano. Como por ejemplo pensar. Y esto también daría para hablar largo y tendido porque no estoy yo muy seguro. Así que creamos un método, public void, pensar. Y aquí simplemente un mensaje en consola que diga, soy capaz de pensar. Aunque esto, pues yo personalmente muchas veces lo dudo. Pero bueno, aquí tenemos la clase Humano. La vamos a dejar así. Y terminamos con el diseño de la herencia. Vamos con la clase, ¿cuál era la otra? Bueno, pues class gorila, dos puntos, mamíferos. Para indicar que hereda de mamíferos. Aquí igual, el gorila ya simplemente con esto es capaz de respirar y de criar a sus crías. Vamos ahora a crear el método exclusivo de los gorilas. ¿Qué puede hacer un gorila que no pueda hacer nadie más? Bueno, pues trepar. Trepar lo pueden hacer muchos otros animales. Pero imaginemos que sea así. Y aquí, pues imprimimos en consola, soy capaz de trepar. Bueno, pues ya está. Con esto hemos creado un diseño de herencia como el que vimos anteriormente en la presentación de PowerPoint. Vamos a ver ahora cómo funciona la herencia. Vamos a verla en acción. Una vez que hemos creado esta estructura de clases, nos vamos a la clase principal. Y nos vamos al método main. Ya sabéis que el método main es la puerta de entrada o la llave de contacto, la chispa, como lo queráis decir, que inicia un programa de CsAR, una aplicación en CsAR. Todo comienza desde el main. Vamos a crear aquí tres objetos, tres instancias, cada una de ellas pertenecientes a las clases. Caballo, humano y gorila. Vamos con la instancia perteneciente a la clase caballo. Caballo, nombre que le voy a dar a esta instancia. Babieca, igual a new caballo. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera instancia. Vamos ahora con el humano. Humano, Juan, igual a new humano. Humano, ya tenemos la segunda instancia. Vamos ahora con la tercera instancia perteneciente a la clase gorila. Gorila, copito. Gorila copito era aquel gorila albino, único en el mundo, que murió ya por desgracia. Igual a new, gorila. Ya tenemos tres instancias. Bien. Si yo ahora quisiera utilizar Babieca, que es la instancia perteneciente a la clase caballo, para utilizar alguno de sus métodos, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues ya sabéis, nomenclatura del punto, ¿no? Babieca, punto. Y lo interesante viene ahora. Fijaos en el menú de IntelliSense, cómo nos indica Visual Studio los métodos que podemos utilizar con objetos de este tipo, con objetos de tipo caballo. Analicemos esta lista. Nos encontramos en primer lugar con el método cuidar crías. Cuidar crías, ¿a qué clase pertenece? No pertenece directamente a la clase caballos. Cuidar crías es un método que la clase caballo recibe por herencia. Y por eso aparece en esta lista del menú IntelliSense de Cesar. Porque podemos utilizar este método, ya que lo recibimos por herencia. Es como si perteneciese a la clase caballo. Sin embargo, este método lo hemos creado dentro de la clase mamíferos. Y ahí está, ahí aparece. Este método equals, ni idea. No sabemos de momento qué es. Galopar. Este método pertenece a la clase caballo. Es decir, mientras el primero pertenecía a la clase mamíferos, este galopar pertenece a la clase caballos. O caballo, mejor dicho, que es el nombre de la clase. El siguiente, getHascot, ni idea. GetType, ni idea. Respirar. Este método. Este método pertenece a la clase mamíferos. Lo recibe por herencia. Entonces, si os dais cuenta, podemos utilizar con una instancia perteneciente a la clase caballo, tanto los métodos propios de la clase caballo, galopar, como los métodos que recibe por herencia. Y a todos los efectos, se utilizan exactamente igual, funcionan exactamente igual y tienen la misma importancia. De hecho, esta lista que nos aparece aquí está por orden alfabético, no por orden de importancia. A todos los efectos, cuidar crías y respirar es como si fuesen métodos de la clase caballo. Si en vez de utilizar la instancia perteneciente a la clase caballo, utilizamos la instancia perteneciente a la clase humano, al poner un punto, la lista es muy parecida, pero no exactamente igual. Tenemos cuidar crías, que lo recibimos por herencia, pero fijaos, no tenemos el método galopar. Claro, porque galopar es un método exclusivo de la clase caballo. Sin embargo, sí que tenemos el método pensar y también tenemos el método respirar. Cuidar crías y respirar son los que recibimos por herencia de la clase mamíferos, y pensar es el método exclusivo de la clase humano. Y si en vez de utilizar la instancia de humano, utilizamos la instancia de la clase gorila, pues aquí la lista es muy parecida nuevamente. A ver si consigo que se quede un poco más... Bueno, se ve así tenue, pero se ve. Cuidar crías por herencia. Respirar por herencia. Y fijaos que no puedo ni utilizar, porque no aparece en la lista, galopar, ya que galopar es de la clase caballo, y tampoco puedo utilizar pensar. No aparece pensar en la lista, porque pensar es exclusivo de la clase humano. Sin embargo, sí que puedo utilizar trepar. Trepar es el método exclusivo de la clase gorila. Bueno, pues aquí estáis viendo el funcionamiento de la herencia en acción. Si yo quisiera utilizar uno de estos métodos, pues nada, copito. Aquí le diría trepar, y a ejecutar el programa. Control-S, Control-F5, y ahora me dirá, pues soy capaz de trepar. Ahí está. Y así con el resto de instancias. Y esos métodos que aparecían en las listas, que no sabíamos qué son. Mirad, cuando nosotros utilizamos una instancia y ponemos un punto, tanto en los objetos que pertenecen a caballo, como los humanos, como los gorilas, nos ha aparecido en los tres. Tenemos aquí en esta lista un método equals, un método getHasCode, un método getType, y un método toString. Esos métodos, ¿de dónde vienen? ¿De qué clases son? Ni los hemos creado en mamíferos, ni los hemos creado en cada una de estas clases. Bien, estos métodos que aparecerán siempre. Siempre que manejes un objeto, de la clase que sea, me da igual que sea caballo, humano, gorila, o cualquier otra clase que crees en el futuro, vas a poder utilizar estos métodos. Al poner un punto, con un objeto de cualquier tipo, te van a aparecer en la lista, los métodos que recibes por herencia, los propios, y además, estos. ¿Y de dónde vienen estos métodos? Esos métodos vienen de una clase que se denomina claseObject. Creo que hemos hablado ya en este curso anteriormente de la claseObject, la hemos mencionado alguna vez, pero ahora tenemos que hablar de la claseObject y de la herencia. Este es el diseño de herencia que acabamos de crear en nuestro programa. Bien, siempre que crees una clase, o varias clases, en una jerarquía de herencia, en la cúspide, aunque no lo hagas tú, siempre va a estar la claseObject. La claseObject está en la parte superior de cualquier jerarquía de herencia, y es lo que en muchos libros llaman superclase cósmica. Porque diseñes la herencia que diseñes, lo hagas como lo hagas, esta clase siempre va a estar por encima de cualquiera que hayas creado tú. Eso quiere decir que, implícitamente, los métodos que pertenezcan a esta clase van a ser heredados por cualquier clase que tú crees, ya que ésta siempre estará por debajo en la jerarquía de la herencia. A la hora de diseñar una clase, por ejemplo, imaginemos, centrémonos en la claseMamíferos que hemos creado nosotros. Aunque en la declaración de la clase no se especifica para nada que estamos heredando de Object, implícitamente se hereda de Object. Y además, si quieres, aunque esto es redundante y es inútil, puedes hacer esto, dos puntos Object, que el programa funcionará exactamente igual a como lo venía haciendo hasta ahora. Es decir, da igual que tú, en una clase que estés creando, pongas que hereda de Object como que no lo pongas. Porque hagas lo que hagas, va a heredar. Y por ese motivo, al utilizar la nomenclatura del punto, los métodos que pertenecen a la clase Object salen en esa lista. Si nos vamos a mirar la clase Object en la librería de Cesar, en la librería de .NET, vemos que aquí tenemos la clase Object con sus constructores. Hablaremos más adelante de esto. Y aquí vemos una serie de métodos. Y fijaos que en esta lista de métodos, tenemos Equals que aparecía en la lista, si recordáis, tenemos GetHasCode que aparecía en la lista, GetType también aparecía en la lista, y ToString también aparecía en la lista. Fijaos, si yo voy otra vez a Visual Studio y pongo un punto, esos métodos que acabamos de ver en la librería, aquí están, Equals, GetHasCode, GetType y ToString. Y los otros, porque aquí en la librería vemos también un método Finalize que no aparece en nuestra lista de Visual Studio. Vemos MemberWiseClone, que tampoco aparece, ReferenceEquals, que tampoco. Bien, estos métodos no aparecen por varios motivos que explicaremos más adelante en el curso. Uno de ellos es por su modificador de acceso. Por ejemplo, Equals, que sí que aparece en esa lista, si pulsamos sobre él, cuando estamos en la librería de .NET, vemos la declaración. Esta es la declaración del método Equals. Y si os dais cuenta, lleva el modificador de acceso Public. Hablaremos detenidamente de los modificadores de acceso un poco más adelante. Eso quiere decir que es accesible, desde cualquier clase que herede de .NET. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el método ToString. Si pulsamos en ToString, la declaración de este método también lleva el Public. Pero ¿y si pulsamos en uno de los métodos que no nos aparecía en esa lista? Por ejemplo, el método MemberWiseClone. Si pulsamos en este método, vemos que el modificador de acceso cambia. Ya no es Public, es Protected. Bien, esto de lo que hablaremos más en profundidad más adelante en el curso, ocasiona que en una cadena de herencia puedas o no puedas acceder a esos métodos. Aunque lo explicaré, repito una vez más, más adelante en el curso con detenimiento, hemos visto que el método Respirar de la clase Mamíferos lo heredan tanto los caballos, como los humanos, como los gorilas. Y lo heredan porque es Public. De hecho, si yo aquí pongo un copito punto, vemos que Respirar aquí aparece. Y si pongo Juan punto, exactamente igual. Respirar aparece. Y lo mismo con Babieca. Pero si modifico el Public por un Protected, aquí estoy cambiando la visibilidad de ese método. Ahora no aparece el método Respirar en esta lista. Tanto si utilizo un humano, como un caballo, como un gorila. No aparece porque es Protected. Este es uno de los motivos por los que algunos métodos de la clase Object no aparecen en esa lista como heredables. Para terminar este vídeo, espero que estéis viendo la utilidad de la herencia. Reutilización de código. Solo he tenido que programar el método Respirar una vez, el método Cuidar Crías una vez. Y sin embargo, lo podemos utilizar en clase Caballo, Humano, Gorila. Si no tuviéramos la herencia y quisiera utilizar estos métodos en todas las clases, los habría tenido que programar 8 veces. Dos para mamíferos y dos por cada una de las clases. Dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. ¡Que os vaya bien!